Madrid Levanta el metablero Indicando cuánto tiempo más Ahora Alejandro González La buena gloria ¡Gol! 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 ¡Deporte Cristal! ¡Gol! Hoy lleva la cinta de capitán Ávila remata cruzado Derrota al Pato Álvarez A los 45 minutos y medio Empata el marcador de Sporting Cristal Para ponerle suspenso a la cosa Irven Ávila Soptamos tanto en el torneo Gol de la apuesta total Para ganar hay que creer Gol de Cristal ¡Ávila! ¡Gol! 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 No alcanza Fuentes Para mí lo más destacado de Boyce En el partido había sido Fuentes Pero aquí se le queda la pierna En el peor momento No logra el cruce Entra en discusión con el Pato Te debiste salir No debiste llegar tú ¿Cuál de los dos? Al final ninguno Y la pelota le dio Ávila Uno de los jugadores más importantes Que tiene Sporting Cristal